El Gobierno de Panamá ha anunciado que suspende las relaciones diplomáticas con Venezuela y ha confirmado que retira a su personal diplomático del país latinoamericano hasta que no se realice una revisión de las actas de las elecciones presidenciales. Ha sido explicado el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmando que la frágil relación establecida en los últimos años con la República de Venezuela se ha dañado de forma contundente en los últimos días, primero a raíz del cierre unilateral por parte del Gobierno venezolano del Espacio Aéreo para vuelos de la línea aérea Copa Airlines el pasado 26 de julio. Asimismo, ha tildado las elecciones de avasallamiento sobre el sistema democrático libre, abierto y transparente, indicando que no queda otro camino que esta decisión hasta que las autoridades venezolanas no lleven a cabo una revisión de las actas, así como del sistema informático del escrutinio de votación. Gracias. 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 Gracias por ver el video.